Ucrania, ¿no? Miren acá, esto es importante porque lo que decíamos, ¿no? ¿Qué va a pasar si Estados Unidos se va a seguir viendo orillado a una desesperación en el contexto? Lo que le da el poder a Estados Unidos es que la gente crea en el dólar estadounidense. Ellos se pueden seguir endeudando hasta donde quieran, siempre y cuando el mundo use dólares, siempre y cuando el mundo le compre deuda estadounidense. Si por ejemplo en este contexto Japón ya no le va a poder seguir comprando deuda, porque obviamente ellos están en la ruina. Si acá China dice, ni madres que te vuelva a comprar nada de bonos estadounidenses, que ya no lo está haciendo y se está deshaciendo de lo que le queda de bonos estadounidenses. ¿Qué va a pasar con el petrodólar? ¿Y qué va a pasar? Porque todo esto de los BRICS van a empezar a comerciar en sus propias monedas locales. Adiós dólar. ¿Qué va a tener de influencia las sanciones estadounidenses cuando todas estas naciones van a decir, oye pues ya no necesito Estados Unidos ni Europa? Porque China me puede enviar lo que necesito. Automóviles de última generación, los chinos los tienen. Tecnología, los chinos lo tienen. Energía, recursos naturales, los rusos los tienen. Alimentos, los rusos los tienen. Entonces, se van dando cuenta. ¿Qué va a pasar con esto de Arabia Saudita? Mira, continúa la desdolarización de la palabra economía. El mundo financiero se está preparando para una agitación significativa. Esto tras la decisión de Arabia Saudita de no renovar este acuerdo de petrodólares de 50 años con Estados Unidos. Esto expira el domingo 9 de junio del 2024. Y esto es enorme, amigos. Ya se acabó. Adiós petrodólar. Hay que poner en contexto algo. Que Estados Unidos, dices, ok, como lo decían muchos de sus principales asesores de Joe Biden, ¿no? Estados Unidos podemos imprimir el dinero que queramos y demás y nos endeudamos, no importa. O sea, hasta el hipérbole. Si, siempre y cuando, el mundo sigue usando dólares. Ahora, si ellos, porque ellos tienen que comprar más de la mitad de lo que consumen, creo que es como el 60%, porque no producen todo. ¿Qué va a pasar? Ahora van a tener que empezar a conseguir, ¿qué? Reales, yenes, etc. Van a tener que empezar a tener un excedente de producción para venderle al mundo y obtener, como todos lo hacemos en el mundo, ¿no? Un excedente que te permite, ¿qué? Tener divisas. ¿Divisas para qué? Pues para comprar lo que necesitas. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Si no va a poder hacer esto, ya se acabó. Viene la desesperanza y una intervención civil en Estados Unidos porque no van a poder sobrevivir ante este choque. Y eso ya lo está previendo también Europa. Entonces, ¿por qué creen que acá se están jugando todo en el tema de Ucrania? No es Ucrania. Esto ya es una confrontación directa a través de un proxy. Pero es esto. Mira, los países de los BRICS, Brasil, Egipto, India, Irán, China, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Etopía, Sudáfrica, Arabia Saudita. Ya acordaron realizar todas sus transacciones y pagos en monedas nacionales sin el dólar estadounidense. Los países BRICS ya han firmado este acuerdo con varios países, como el caso de Tailandia, Laos, Sri Lanka, Kazajastán, Venezuela y Bolivia. Y ojo amigos, ¿qué tanto estaba amenazando Estados Unidos? Por ejemplo, en este caso, a varias de estas naciones, cuidadito ya haces tratos con Irán, ¿no? Porque si no viene, me vale verga lo que tú digas, ¿no? Discúlpenme la palabra, por favor. Pero acá van a decir que, ¿no? Ya no estoy yo comerciando contigo. Y así, ¿qué va a pasar? Según el presidente de Bolivia, Luis Arce, cada vez más países en el mundo están trabajando en desarrollar sistemas de pago capaces de convertirse en la alternativa a este dominio del dólar y del euro. Luis Arce destacaba la necesidad de desarrollar gradualmente alternativas de pago, como el caso del uso de monedas nacionales en el comercio. Agregaba que los miembros de los BRICS ya lo están haciendo con éxito. Y según en sus declaraciones conjuntas con los ministros de asuntos exteriores de los países de los BRICS, ya destacaron esta importancia de un uso más amplio de las monedas nacionales en acuerdos comerciales y financieros entre ellos. Según el presidente Putin, Rusia, en cooperación con sus socios, van a trabajar para aumentar el uso de monedas nacionales en los pagos de comercio exterior. Van a mejorar la seguridad y la eficiencia de estas operaciones y entre otras cosas los BRICS van a estar trabajando para formar un sistema de pagos independiente que no esté sujeto a las presiones políticas, a los abusos y las interferencias de las sanciones extranjeras. No va a ser fácil, amigos, pero ya empieza, ¿no? Miren acá, ¿no? El tema del G7 contra los BRICS, es decir, los países más fuertes, entre comillas, en cuestión de poderío económico, contra el sur global, los BRICS. ¿Qué pasa acá? Esto es la situación real de las perspectivas de crecimiento del PIB 2024. Las expectativas acá en Estados Unidos 2.7, Canadá 1.2, Japón estancado en menos de 1%, es 0.9, Francia 0.7, Italia 0.7, Reino Unido 0.5, Alemania en la ruina 0.2. ¿Por qué? Desindustrialización. Ahora vean lo que está pasando en los BRICS. Vean el caso de la India, 6.8% de crecimiento, China 4.6% de crecimiento. Vean todos los demás. Rusia con las madres de todas las sanciones creciendo al 3.2%. Entonces, ¿ustedes creen que a este paso y con estas alianzas estos van a poder? No se puede. No se puede, amigos, y por eso es una cuestión donde se están abriendo nuevos frentes, ¿no? El Indo-Pacífico de Estados Unidos, el comandante del Comando Indo-Pacífico, el almirante Samuel Páparo, ya ha afirmado que Estados Unidos y sus aliados en la región están estableciendo una estrategia de dominiancia, la llamada Hell Escape. Esto es para utilizarse en caso de una invasión de China de Taiwán. Y es que ya verá el despliegue de miles de submarinos no tripulados, buques de superficie, así como drones de ataque unidireccionales, junto con varias capacidades clasificadas que atacarían a la flota de invasión china tan pronto como comiencen a cruzar el estrecho de 100 millas hacia Taiwán. Y con suerte, darle tiempo a los militares estadounidenses y taiwaneses y aliados para poder montar una defensa total de la isla. Y esto es en un contexto que dices, oye, no tienes la capacidad de llevar a cabo esto. Es imposible que lo puedas hacer. Primero acaba el tema del caso del proyecto Ucrania, porque no lo vas a poder llevar a cabo. ¿Cómo se te ocurre aquí tratar de decir, pues vamos con esto y si podemos, no van a poder? O sea, amigos, ¿creen que en verdad va a poder haber aquí una posibilidad de que Estados Unidos empiece un ataque más en el Indo-Pacífico? Ahí en Taiwán, defendiendo cuando ya estamos viendo que no pueden ni con Rusia. ¿Qué va a pasar si ahorita, no, que está el buque inundible, ya está siendo atacado? Hace unas horas, el norte de Israel, pues ya empezó a prenderse, ¿no? Hezbollah se está atacando. Ahí veían a la gente corriendo y demás y el Iron Dome en la acción. O sea, ¿qué va a pasar? Aquí están comentando por acá. Centro Quiroinca, saludos, bienvenido amigo. Hace años que no te veía por acá. Bienvenido, qué bueno que andas por acá. Mira, es mejor asustarse, dice Fidel Marín, hacer el caos o mejor, que los agarre dormidos. Mira, la cosa es que tienes que prepararte, ¿no? Como dice el dicho, esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor. Si están dormidos, si la gente piensa que los rusos simplemente se están echando un farol, que no van a hacer nada y que pueden cruzar todas las líneas rojas que quieran, al final, ¿qué va a pasar, no? La lucha del bien contra el mal. Otra vez se va a decidir el futuro de la especie humana, dice Richard Andrade González. Mira, imaginemos que a los gringos les dicen que los rusos ya vienen con armas democráticas masivas a Cuba para atacarnos. De por sí pretextos no le faltan para hacer su desmán y robadera, ¿sí? Si el dólar se termina, la desayuna humanitaria, desayuna humanitaria, dice Victor Lucien. Cuidado con la India, puede ser un caballo de Troya. Mira, acaba de ganar una vez más este, el primer ministro Narendra Modi, ¿no? Y él va de lleno con este tema de los breaks. Obviamente, todavía no hay un consenso para decidir crear una moneda propia de los breaks, pero sí un contexto de monedas locales. Y Narendra Modi dice, adelante, sigan usando la rupia de la India, ¿no? ¿Que quién va a querer rupias? Bueno, al fin y al cabo, ¿quién ha sido la cuestión que está terciarizando la energía de Rusia? Y que está ganando enormemente como nunca antes, y esa es Rusia, en venta de petróleo. Entonces, adelante, ¿no? Que siga todavía con esto. Lo que sí es que, pues, ¿qué le va a pasar a Estados Unidos cuando se siga acelerando la desdolarización? Va a ser terrible, ¿eh? Porque de verdad que van a estar desesperados en este contexto. O sea, es cuando te empiezas a poner a pensar, Oye, ¿por qué le va a volver a prestar el FMI más dinero a Argentina cuando está arruinada? Cuando ya no es sujeto a crédito. ¿Por qué? Se van dando cuenta. Así que, amigos, voy a dejarlo hasta acá. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en este videoprograma. Gracias por sus comentarios. Gracias a aquellos que dejaron un pulgar para arriba. Gracias a quienes dejaron un apoyo a través de un super chat, un super sticker. Si me ven en diferido, pueden apoyarme a través de un corazoncito que está aquí abajito. Desde nueve pesitos mexicanos es más que suficiente. Son como 40 centavos de dólar. Amigos, gracias a todos para la Gran Humana MX. Se despide Pablo. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Pórtense bien. Nos vemos. Hasta el rato.